Muy buenas, igual que hace unas semanas os traigo una carrera real desde el punto de vista del pilótolo Del pilótolo, madre mía Del piloto, una cabrón board de Tommy Campra que además se ha seguido en el canal Estamos con la Formula Renault Plus en el circuito de Río Cuarto Vamos a por ello Se viene, vuelta 1 de 11, sale P8 A ver que tal se le da porque en la otra carrera hubo bastante chapa chapa Pero con fórmulas, como me gusta chapa chapa Por cierto, cuidado que estamos ya en la curva número 1 Va a ir por fuera el bono de Tommy A ver si es capaz de encontrar un puesto Parece que se le mete uno por exterior, que va a pasar a 2 a la vez el del exterior A ver si aguanta, cuidado, vaya crack el del exterior Parece que no aguanta, ¡buah! Que pegados los 3, al final Tommy gana un puesto, se pone P7 Madre mía, la locura que casi consigue el otro Ahora va por fuera Tommy, parece que puede conseguir aquí grip Ruedas frías, cuidado con esto Aguanta perfecto por fuera para ganar interior de la siguiente Tommy se pone sexto Van a 150 en estas curvas Es que parece un fórmula pequeñito, bueno, es un fórmula pequeñito Pero ostras, meterte a 150 en este tipo de curvas Todos te han pasado a pegados Cuidado con eso, delante peleando En el puesto número 3 creo, el primero un poquito escapado Tommy por fuera, se le da CU Se ha movido un poquito al coche de delante Pero cubre el interior gracias a eso Llegamos a la última curva de circuito Que es una doble curva de derechas Tommy por fuera, auto de seguridad ¡Qué pena! Pues no sé si le ha pillado delante o detrás Creo que detrás P6 ¡Qué mala pata! Porque creo que conseguía el adelantamiento Conseguía el puesto Vale, vamos a la relanzada Salimos en la curva que antes En la que antes salió el safety car, el coche de seguridad Vamos ahora a la última curva Esos pianos son súper altos con este fórmula Bien, aquí peleándose con el volante El bono de Tommy Mucha vibración Delante ha salido un poquito lento El P3 de carrera creo Ojo al coche amarillo 3-wide con el coche rojo también Tommy detrás A ver qué hace A verlas venir Se queda por fuera Tira por interior El coche rojo está un poquito bloqueado Parece que no puede cubrirle Tommy por dentro ¡Otro por dentro! ¡Increíble! ¡Se ha pasado a tres seguidos! No te puedo creer ese El de Videla ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ese? Cuidado Frena por medio Tommy se la ha jugado por el medio Se pone P3 P4 Están absolutamente locos Curva 1 Al final sale P4 Tengo curiosidad por ver cómo sale el otro Bien, le deja espacio Bien La verdad que todo muy Muy junto unos con otros Pero dejando ese espacio Para poder seguir en pista Tiene un poco aquí el interior Pero el otro le va a ganar el interior de la siguiente Cuidado Tommy por fuera Vale, Tommy aguanta Tommy aguanta Le deja espacio perfecto Sale más velocidad Sale con más velocidad Que ha quedado esta curva Y se coloca P3 Tremendo Tommy Cuidado porque tiene muchísimo rebufo Le cubre el interior del coche de delante El P2 Tommy por fuera Curva bastante rápida Cuidado que no se le abra al otro Cuidado que no se abra ¡Puah! Perfecto Tommy se lo ha hecho increíble Vamos El truco del almendruco Se pone P2 Tommy Estamos aún en vuelta 3 Madre mía Si es que salía P8 Que hace ya P2 Es increíble Última curva de circuito Va a ganar la succión del P1 El rebufo que decimos aquí en España A ver si es capaz de pasar al primero Pero me da miedo No veo el espejo A ver la gente que está detrás Vale Primero cubre interior ¿No cubre interior primero? Ah pues no cubre interior primero Se pone Tommy perfectamente Ahora mismo en P1 Cubre interior Tommy Tiene que haber gente detrás peleando Cuidado por la izquierda A ver si sale alguno por la cámara izquierda Parece que de momento no sale nadie No sale nadie No sale nadie Ahí está El morro de uno Ya decía yo Pero Tommy agota P1 Bien ¿Cómo le sobrevira al coche en la entrada curva? Madre mía ¿Cómo se tiene que pelear con él? Vale Pues seguí Uy Uy Ha ido un poquito abierto Ahí ha tocado hierba No sé si ha salido un poquito lento Comparado con los rivales Parece que aguanta Perfecto Vámonos a la vuelta 9 directamente Ostras Tommy macho Ha ido liderando A ritmo de Puma Cuidado Cuidado sobre viraje No sé si es por lluvia ¿Hay una gota ahí? ¿Eso es una gota? ¿O eso qué es? Bueno Parece que no hay lluvia Porque arriba veo el cielo despejado Bueno Es como hay racing Aún no hay lluvia Mira Auto de seguridad Vuelta 9 Parece que todo correcto Y llegamos a la vuelta 11 Pues Tommy ha ganado Ah Se pone a llover Se está poniendo a llover Mira El cielo está mucho más oscuro Y gana Tommy Vámonos Celebrándolo tremendo Madre mía Vaya crack El bueno de Tommy Pues un mazazo Un mazazo cualquiera En una carrera Pero en la vida real O sea lo que hago yo No tiene mérito Esto sí que tiene mérito En la vida real Chapa chapa con fórmulas Espectacular Mira está feliz el tío Joder que bueno Oye me lo haré un montón por él Buenísimo Buenísimo Se ha manchado por cierto Y hasta aquí el vídeo de hoy Vídeo muy rápido Pero muy divertido Con un seguidor Que el tío va el crack Y gana la carrera saliendo de SP8 Y una cosa Si alguno de vosotros Compite en cualquier competición real Sea karting Sea fórmulas Sea turismo Sea lo que sea Y queréis que reaccione A vuestro ambboard O al ambboard de un amigo Como queráis Me lo tenéis que decir por privado en Instagram ¿Vale? Arroba borja Arroba borja Barra baja zazo Bueno tú pones borja zazo en Instagram Y te salgo yo ahí Haciéndose nutrios los vídeos Así que Cualquier cámara en board Que queréis que reaccione Yo estaré encantado Y bueno Espectacular Un abrazo Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!